En esta temporada de BEMI, decora tu interior. ¿Puedo mover? Sácate partido para una ocasión especial. He optado por el negro. Aprovecha lo más natural para mantenerte saludable. Una infusión de la caléndula. Activa tu creatividad para dejar la mesa puesta. ¿El plato de pan a la izquierda? Tiéntate con nosotros y hablemos de salud y belleza. ¿Tendremos a los mejores especialistas? Y transforma tu espacio con DecoGarden. Nos vamos a hacer nosotras mismas. BEMI, televisión diferente. BEMI, televisión diferente.